Perfectísimo, pues una vez más tenemos una entrevista aquí con el director de esta película, tenemos a Joel, tenemos a Letty Wihara y tenemos a Ana Lai. Entonces me gustaría mucho que platiquemos pues de qué va la película. Yo ahora estoy platicando con los personajes aquí, con Pablo, con Ana, pero de qué va la película, cuéntenme un poquito de la trama. Está muy padre la pregunta, porque yo creo que es una película que va de muchas cosas, dependiendo de dónde la veas, ¿no? Fundamentalmente es un cuento de actores, de actores en crisis, que están buscando cómo hacer para salir de la crisis autoeconómica. Porque dentro del manejo de la ficción que ellos hacen, inventan nuevas funciones. Y hay una pregunta ahí de si inventas ficciones, hacer trampa o no, ¿no? Este, hasta dónde eres tramposo o hasta dónde no lo eres. Creo que esto es como un pretexto para hablar de muchas cosas, ¿no? Para hablar de los sueños que no, que de pronto se interrumpen, de cómo hacer en un mundo tan complicado para sacar adelante a la familia. Creo que habla muchas cosas en un tono de comedia agradabilísimo, interesante, inteligente, ¿no? Porque luego, al parecer, hablar de películas cómicas es hablar como de un discurso pequeño. Sí, ya predeterminado casi. Exacto. Entonces, aquí hay un discurso, creo que es un poquito más amplio y de todas maneras que chicas. Sí, claro. Creo que algo que podríamos agradecer a muchos como audiencia es que no hayas empalmado así como sambutido toda la parte del romance y como el término con besos. Sí, no, eso no se ve en esta película. Creo que está súper padre y lo agradecemos. Y es lo que yo he estado platicando hasta ratito, pues es que justo es como partir de la idea de que es algo que sucede, yo creo que a todos los que empiezan en la grabación, ¿no? Y a lo mejor hay veces, ¿no? Sí, a todos los que empiezan. A la mitad de los pueblos que nunca. Sí, o los que en temprano no lleguen como el star system, ¿no? Me gustaría que me platicaras en el proceso de dirección del Jon, porque el Jon también es prácticamente elaborado. Fíjate que todo el tema de los actores y ahora sí que los sucesos que acontecen en la película son un pretexto, digamos que el mensaje final es cómo volver a ser tú, cómo quitarte estas máscaras faciales, cómo dejar de reinventarte todos los días intentándose ser alguien que no eres para agradar, o para conseguir un trabajo, o para obtener algo a cambio en la vida, o sea, y un poco vamos partiendo nuestra esencia, la autenticidad de quienes somos nosotros realmente, y eso es algo que a mí me preocupa porque creo que lo que nos hace diferentes, lo que nos hace únicos es lo que es realmente interesante. En el momento que tratamos de ser alguien más o algo que no somos nosotros mismos, creo que creo que esa autenticidad y ese tanto se va perdiendo y digamos de ser originales, que es realmente lo que al final valga, ¿no? Hablábamos hoy de muchos detalles, yo al final es una película que no tuve como la pretensión de una serie, la super, ¿no? Ok. En la película en realidad traté de contar una historia a través de los personajes, a través de una película de fotos especiales, quienes cuentan historias con los actores, tratar de que no tengas que ser lo más cotidiana posible, que un poco romper esta cuarta pared con el espectador y que al momento en que tú no sientes la cámara, que realmente estás con los personajes viviendo la vida cotidiana de los mismos, como lo cotidiano, cuando quedas en un círculo vicioso te puede llevar al hastío. Exacto. Y aparte en esta película, como es el tabino, ¿no? Todo el tiempo aparecen corriendo los contrabonistas, todo el tiempo. Y dispensándose, y dispensándose, y dispensándose, ¿no? Creo que una de las tomas así que a todos nos impactó así, nos deseo reír mucho, pues todo el mundo conoce la parte de Takuba, ¿no? Y de repente ver correr un payaso de buenas apellidas, ¿no? En una especie de slow motion, pues es, no sé, muy característico y raro, ¿no? Muy, muy divertido. Ana, cuéntanos, ¿cómo fue tu involucramiento con esta película? Es muy padre, porque la verdad, justo lo que decía yo, hablando de las máscaras, ¿no? Esto de que siempre vamos con máscaras por la vida y tratando de ocultar quién realmente sonó, y sobre todo un punto interesante es el tema del dinero, ¿no? La necesidad, hasta dónde nos lleva, o sea, él que no tiene cómo mantener a su familia, que tiene una ida, o sea, te enamoras del personaje, porque al final entiendes que lo está haciendo por su familia, por una necesidad personal de triunfar, ¿no? Hay dos cosas ahí, la familia y la necesidad del actor, ¿no? A mí me gustó mucho, mucho este retrato, y ahorita aprovechando que tenemos a Leti Juan acá, pues de la suegra, ¿no? Porque hay algo que es muy recurrente a lo mejor y le suena, ¿no? Así que como de, oye, ¿a qué te dedicas? Este soy actor. Ah, ¿y a qué te dedicas en serio? ¿No? Sí. ¿No? ¿No? Es algo así. Típico de los padres, ¿no? Típico de los padres. Entonces, pensando en esa perspectiva, no sé, ¿qué se sintió? Me lo pregunto a ti directamente, Leti, ¿haberte pasado del otro lado? Y decía, ching, estoy presentando a mi propio antagonista de la vida de él. Exacto. No, me encanta, me encanta, este, justo la idea de pronto de interpretar el otro lado, de tratar de entender el otro lado. Y es que es fácil entenderlo. Ya cuando estás en otro lado, dices, bueno, sí, la verdad es que si llegas al departamento de tu hija y ves que está pura décima porque no le alcanza, porque la hija, porque el marido no aparece por la casa, quién sabe dónde anda consiguiendo, quién sabe qué. Es fácil poner pronto en tu casa, ¿no? Y decir, híjole, te cae a tu voz. No, 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 no. Esto también entra un poco de compasión, pero nada más, es el trabajo del lector que sigue siendo un ser vulnerable, que todo el tiempo se expone a ser cuestionado, a ser criticado, que al final trabaja con sus emociones, con su memoria emotiva, con su cuerpo, con su voz. Nunca es suficiente porque un casting puede ser muy alto, muy chavarro, muy gordo, muy flanco, muy trigueño, muy moreno, muy gracioso. Siempre hay un porqué, una deselección, ¿ves? Y te das cuenta que es un gran sacrificio ser actor. Al mismo tiempo se requiere una gran valentía, un job lazio para dedicarle tu vida a algo tan subjetivo, ¿ves? Y exponerte a todo el tiempo a la crítica. Al final es una profesión, es una gran profesión, es hacer arquitectón, pero es una profesión muy dura, es una profesión muy difícil. Claro. Pero bueno, si lo vemos de algún modo, pueden llegar a ser trancosos con suerte y... Totalmente. Y a todas las cosas, ¿no? Y eso depende de ver en el proyecto, ¿no? Como de pronto vivimos en sociedades donde la mentira vende. Donde el que no transma mal, no. Totalmente. Y te vas, te vas intoxicando, ¿ves? Como una realidad cotidiana que en realidad está llena de mentiras, pero aparentes ese camino como para poder avanzar. Y llega un momento que es el final de la cúpula donde los personajes ya no pueden distinguir muy bien entre la realidad y la mentira. Y nosotros también. De hecho, justo de lo que más se satisface, no quiero hacer spoilers, así que tendrán que verlas. Claro. Pero bueno, platicando un poquito ya más como para cerrar esta entrevista, dígame qué fue lo que más disfrutaron de todo el proceso de producción. En este caso, pues a lo mejor ya no va. Grabaste unos lugares súper icónicos y súper palísimos de la Ciudad de México. La estoy viendo ahí. Entonces, no sé cómo puedes cerrarlas. Que no sé, ¿qué fue lo más divertido? ¿Qué recuerdas? Ah, a mí me encantó de todo el proceso de las caracterizaciones. Porque fíjate que al principio decíamos, bueno, vamos a hacer así caracterizaciones extremas. Y yo decía, sí, pero entonces se van a ver estos personajes demasiado disfrazados en el mundo real. Sería un poco narrar que el resto de la población que no se da cuenta de un ganadorismo. La gente se va a ver cómo le vamos poniendo estos protécticos, pero de manera pequeña, progresiva, donde se vea la tecnología. Esa parte fue fascinante de los procesos hipotélicos y firmar en el déficit siempre se me metió. Yo llevo muchos años en México. Tuve la oportunidad de ser un ciudadano en el año 98, pero yo siempre veo la ciudad en México como mi primera vez. Entonces, para mí es una ciudad fascinante. Es un océano de luces. Cada vez que vengo aterrizando en el avión, digo, estoy llegando al océano de las luces y trato de mostrarles eso también. Hay una planta también, David, con estos tonos. Y este collage de luces, que ves los personajes reportados en primer plano y todos estos fondos de grandes collages de colores de luces. Para mí eso es fascinante en la ciudad. Y eso ha sido muy cosmopolita y trato también de alguna forma narrar la fotografía. En fin, a mí en la ciudad me fascina mucho y cada vez que reviso es como volver a la casa y a mí me fascina el teléfono. Bueno, pues bienvenido a Néstor. ¿Y tú le decías lo que más recuerdas con cariño de la película? Dígate que a mí me encantó justamente filmar en el Dolores en el Real en el Museo Dolores. Es tan hermoso ese museo. Que nos llevan la autorización de estar ahí adentro. Sí. Me encantó. Me encantó todo el día de rodar. Me refugía al agua, aparte de que son son grandes también a buscar eso. Me gustó mucho estar ahí. ¿Y tú le decías? Realato Sacranel, tenemos una de las más para ustedes. Se llama Traposas con suerte. Y es una película que van a disfrutar mucho. Se van a reír mucho y se van a dirigir. Pero también hay por ahí una proximidad de muchas razones. Y también creo que eso es lo más interesante del país. Relatos a Gabriel. Hola para esta historia y se den cuenta de que de manera que generen en ustedes la capacidad especial y expresarse. Y te sabes que esta señora va a dar una inspiración y un poco más en las nuevas generaciones de cineastas que nos emociona encenarse en la inclusión de la luz a las nuevas historias. Relatos a Gabriel. Vayan a ver esta película con suerte. Se la van a pasar increíble. Hay para toda la familia. Y se van a identificar y se van a dar un nuevo mensaje y no se lo pueden perder. A partir del 20 de abril. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!